Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Posibilidad. Mi nombre es Néstor Lucero, Senior Coach Ontológico Profesional. Le doy la bienvenida para ocupar en este espacio conversacional un nuevo espacio de reflexión, una nueva mirada, traer distinciones como hacemos habitualmente en todos y cada uno de los programas que salen al aire. Así que le doy la bienvenida y lo invito a que en esta oportunidad conversemos sobre una distinción que nosotros llamamos identidad. ¿De qué se trata esto de la identidad? Y se trata en gran medida de qué estamos hechos. Cuando nosotros hablamos desde la ontología de la identidad, estamos hablando de qué son aquellas cosas que nos constituyen, que nos dan sentido en la vida, que nos identifican. Cuando usted tiene en su poder el documento nacional de identidad, aparece un nombre, aparece una fecha de nacimiento, aparece un grupo sanguíneo, aparece un lugar de nacimiento, un lugar de origen, una procedencia, aparece una foto, una huella dactilar, una firma, aparecen los sellos de aquellas entidades públicas que acreditan de que usted es usted y no otra persona, de que acreditan, de que Néstor Lucero es Néstor Lucero con su correspondiente número DNI. Le dan la identidad. Pero eso sería en términos como sociales o en términos que tienen que ver con el registro nacional de las personas, con un padrón electoral. Cuando nosotros hablamos de identidad, estamos hablando de la identidad desde una mirada del ser, desde una mirada que tiene que ver con nuestra ontología, con explicar nuestra propia existencia. No estoy hablando de su firma, no estoy hablando de su fecha de nacimiento, no estoy hablando de su número de documentos, estoy hablando de lo que le da sentido a su vida. Cuando hablamos de identidad desde la ontología, estamos hablando de poder analizar, por ejemplo, nuestro propio nombre. En algunas culturas actualmente, ya muy pocas, pero en la antigüedad, en muchas culturas, el nombre que tenían las personas, tenían que ver con un propósito, con una razón de ser, tenían un significado, tener un nombre no era cualquier cosa, no era un nombre que sonara fonéticamente bonito, no era un nombre que estuviera de moda. Juan Román, Diego Armando, Lionel, nombres de moda, nombres que son relevantes o que tienen como mucha difusión en algún momento histórico de nuestro país. o dadas ciertas circunstancias, situaciones vividas, o eventos, como puede ser el fenómeno del fútbol, nombres que carecen de sentido, nombres que son marquetineros, nombres que son vacíos. No estamos hablando de esos nombres, querido oyente, estamos hablando de nombres que le hagan sentido, que le den un significado a su vida. Si usted tuviera la posibilidad de rebautizarse, por ejemplo, ¿qué nombre se pondría? ¿Se llamaría como se llama actualmente? Usted, que tiene el nombre del almanaque. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando en una época de nuestra vida y nacíamos, íbamos al almanaque que teníamos pegado en la heladera, lo dábamos vuelta y nos fijamos cuál era el santo del día? Conozco muchas personas que tienen nombres de santos. El nombre del que llevo es el nombre que tiene la fecha de nacimiento, la que aparece en el almanaque. Y me pregunto, ¿ese nombre tiene que ver con tu identidad? ¿Tiene que ver con vos? ¿Tiene que ver con tu propósito? ¿Con tu misión? ¿Tiene que ver con eso de lo que estás hecho? Por eso sería lindo jugar un ratito y ponerse a pensar en qué nombre me pondría si me pudiera rebautizar. ¿Me llamaría como me llamo? Yo me llamo Néstor Alejandro, Néstor por mi abuelo, el papá de mi papá, y Alejandro por mi papá. Fíjese la tradición que nosotros traemos. Acarreamos nombres que quizás poco tengan que ver con nosotros. En este reflexionar y en este pensar del significado de los nombres y de cuánto tienen que ver con nosotros mismos, cuánta identidad nos da nuestro propio nombre, me puse a investigar sobre el mío, evidentemente, y Alejandro tiene que ver con esto del victorioso y Néstor tiene que ver con esto de ser recordado. Y son nombres que me hacen en algún punto sentido, más Néstor que Alejandro. Me identifico mucho con el nombre de Néstor, porque en algún punto lo que hago es para ser recordado. Pero no ser recordado desde la vanidad, desde el orgullo, desde el ego, sino ser recordado desde el aporte, desde la contribución. como coach ontológico que entreno a futuros coaches ontológicos, tengo el honor y la posibilidad hermosa de poder participar en los procesos de transformación de muchísimas personas. Y cuando termino cada uno de mis entrenamientos, agradezco. agradezco la posibilidad que me dan las personas de poder ser contribución, de poder dejarle algo de lo que he aprendido a lo largo de mi vida para que forme parte de la suya. Fíjese qué loco, porque es un tremendo honor el poder poner un granito de arena en esa gran edificación llamada persona. Porque creo que es eso, creo que simplemente es un granito de arena, una pequeña contribución que hago en la vida de una persona. Me hago cargo de eso, de ser contribución. Me hago cargo de lo que significa trabajar con personas. y desde ahí que me hace sentido esto de ser recordado, porque esa persona va a llevar en su propia construcción, en su propia identidad, en su propia manera de ser, va a llevar un granito de arena que va a llevar mi nombre, que se va a llamar Néstor. Entonces, cuando lo miro desde esa perspectiva, pienso en el honor que significa eso para mí, en la responsabilidad y el desafío que implica ser cada día mejor y mayor profesional para tener más y mejores cosas para dar a las personas. Por lo tanto, mi nombre tiene que ver con lo que hago. ¿Y el suyo? Su nombre. ¿Lo identifica? Su nombre habla de lo que hace. Su nombre dice quién es. Y cuando hablamos de identidad, no solamente estamos hablando del nombre, no solamente estamos hablando de eso, estamos hablando de sus características, características personales, de su manera de ser. Estamos hablando de aquellas cosas que los constituyen en la persona que está siendo. por ejemplo, la sinceridad. ¿Usted se llamaría sinceridad? ¿Y por qué no? ¿Por qué no llamarse sinceridad si es una característica personal que lo identifica? ¿Y si se llama compromiso? ¿Por qué no llamarse compromiso si es algo que tiene que ver con mi vida, una persona comprometida con su trabajo, con sus hijos, con su esposa, una persona comprometida con su propio desarrollo, con su propio cuidado, con su propio amor? ¿Por qué no llamarse compromiso en lugar de Alberto que no tiene nada que ver conmigo? y pudiera llamarse sencillez. Y la sencillez que comprende la simplificación de lo complejo. No la sencillez de lo básico, de lo carente, de lo incompleto. no la sencillez de que encierra un gran desarrollo como la fórmula de energía de Einstein, que son tres letras, pero que detrás de esas tres letras encierra todo en la teoría y un desarrollo riquísimo, profundo y complejo. De esa sencillez le hablo. ¿Por qué no llamarse sencillez? Mi nombre no es María, mi nombre es sencillez. Porque he llegado a un punto en que la sencillez me identifica. Tengo tres títulos universitarios, dos máster, un doctorado y sin embargo no me siento superior a ninguna persona. He logrado llegar a la sencillez después de haber atravesado la grandeza. Y no quiero que me llamen María, quiero que me llamen sencillez porque tiene que ver conmigo, con mi elaboración, con mi propia manera de estar siendo en el mundo, con mis características. ¿Cuáles son sus características, querido oyente? Y de vuelta, ¿no? Lo que hemos conversado en tantos programas, de vuelta el espacio de observación, de vuelta el espacio de podernos mirar, de vuelta el espacio de ponernos frente al espejo y decir ¿quién sos? ¿Quién estás siendo? ¿Qué es lo que te caracteriza? ¿Qué es lo que haces bien? ¿Para qué te has hecho? Todas esas cosas, esas preguntas y todas las respuestas que aparezcan detrás de esas preguntas van a hablar van a hablar de su identidad. Esa identidad que no sólo lo va a definir, que no sólo lo va a describir, que no sólo va a decir quién está siendo en el mundo, porque esto también es dinámica, la identidad también es dinámica, no es estática, porque si somos seres transformacionales y las cosas que nos transforman nos identifican, la identidad también se transforma. mi identidad hoy no es la misma identidad que tenía cuando tenía 15 años, porque he sufrido procesos transformacionales en donde han cambiado mis escalas de valores, en donde he aprendido nuevas competencias, en donde he crecido en mi estar siendo y hoy hay cosas nuevas que me definen, que no son las mismas, que me constituyen porque todo lo que pasó todo lo que he vivido, todo mi pasado me constituye, pero no soy la misma persona, yo ya no soy el mismo. Entonces piense usted, piense por un momento, por qué cosas pasó, cuáles son las cosas que le hacían sentido en su vida, que lo identificaban, que le daban identidad, pero que hoy ya no, porque hoy está siendo una nueva persona. Piense en hoy, en qué cosas le dan identidad, si la responsabilidad, si el compromiso, si la verdad, si la justicia, si la lealtad, si el amor, qué cosas hablan de usted. Si usted tuviera que pararse frente a usted mismo y dar cinco características, las cinco características principales de esa persona que usted está viendo en el espejo, ¿qué diría? No estoy hablando de que soy alto, de que tengo ojos verdes, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de características personales, de características de su estar siendo. ¿Usted cómo se describiría? ¿Qué cosas diría de usted que al escucharla podría pensar en usted? Si una persona dice lealtad, yo pienso en la lealtad. Por ejemplo, si yo digo creatividad, a lo mejor pienso en Steve Jobs, que para mí es una persona que representa la creatividad. Y vaya que era creativo, ¿no? Steve Jobs fue el director de Apple, el creador de Apple. y todas las cosas que creó a partir de ahí, de ser una persona creativa. Entonces, si usted me da una característica personal, a mí se me viene un nombre. Usted me dice, por ejemplo, lealtad, y yo pienso en el general San Martín, una persona leal. Usted me dice, por ejemplo, en términos futbolísticos, me puede decir Leonel Messi, y yo pienso en el esfuerzo, pienso en que esa persona no es Messi, es esfuerzo, es compromiso. Entonces, siguiendo este ejemplo, piense en usted, piense en qué características personales lo identifican. Y una vez que usted tenga esas cinco características personales que lo identifican, pregúntese si está en el lugar correcto. Claro, porque también el lugar hace a su identidad. Si usted forma parte de una banda de narcotráfico, eso también le da identidad. Si usted forma parte del grupo de estudio de una universidad prestigiosa acá en Posada, también le da identidad. Si usted forma parte del cuerpo de bomberos de Posada, también le da identidad. el lugar que ocupa también le da identidad. Entonces, no sólo piensa en sus propias características personales, en aquellas palabras que lo definen, también piensa en el lugar que ocupa. ¿Es el lugar correcto? ¿Es el lugar que tiene que ver con sus características personales? si es honesto y la honestidad lo identifica, ¿qué hace formando parte de una banda de narcotráfico? ¿Qué hace siendo un ladrón? ¿Me explico? ¿No estará en un lugar incorrecto? ¿No estará en un lugar en donde usted no se empodera? ¿No estará en un lugar en donde ese lugar no habla de usted, no tiene que ver con usted? ¿Y si no es ese lugar cuál es? Porque si no es en esta fábrica ¿en dónde tengo que estar para que mi vida tenga sentido? ¿Para que mi vida tenga características que me definan, que me describan, que me den identidad? Si no es este lugar ¿cuál? ¿Y qué pasa con las conversaciones? Porque lo que conversa le da identidad. Si todo el día habla de fútbol lo van a identificar como una persona futbolera. Si todo el día hace chistes de mal gusto lo van a identificar como eso. Si todo el día conversa no posibilidad y lo van a tildar de malondón como diríamos en Córdoba. Si todo el tiempo usted se identifica con una conversación probablemente esa conversación lo identifique a usted. Valga el juego de palabras. Entonces ¡guau! Cuando empiezo a pensar de que mi nombre no me representa, de que podría tener otro nombre que me representa, represente, y que ese nombre tiene que ver con las características personales y que esas características personales son valores, cualidades que elijo también tener y cuando pienso de que el lugar también me constituye y me da identidad y que las conversaciones que tengo y que no tengo también me dan identidad, es que empiezo en una dinámica de construcción de mi identidad. empiezo a darme cuenta que hay cosas que no dependen del entorno, sino que dependen de mí, que dependen de analizarme, que dependen de darme cuenta, de tomar conciencia, de reflexionar y de decidir qué tipo de identidad quiero tener. cuando vean, me vean, puedan ver respeto, puedan ver tolerancia, puedan ver amor, puedan ver cuidado por el prójimo, puedan ver escucha, puedan ver trabajo, qué cosas cuando me vean van a ver, porque esas cosas van a hablar de quién estoy siendo, de mi identidad, van a hablar de esto que yo estoy siendo en el mundo, entonces pregúntese cuál sería el propósito en su vida, para qué está hecho, porque ahí subyace su identidad, porque ahí va a encontrar los recursos, las características, a qué echarle mano a partir de ahí, a partir de poder identificar aquellas palabras que tienen que ver con su identidad. Querido oyente, es importantísimo de que usted pueda tomar conciencia de esto y que no sólo quede en un pensamiento, sino que tenga la capacidad de declararlo, de ponerlo en palabras, de poderlo gritar al mundo de que éste soy yo, hoy, de que éste es mi estar siendo, como dice Heidegger, mi ser en el mundo ahora, y ahora estoy siendo esta persona y mañana puedo estar siendo otra, dadas las experiencias vividas y los aprendizajes que he tenido. Por lo tanto, anímese a declarar quién es, yo soy respeto, compromiso, posibilidad, perfecto, declárelo, porque eso es lo que le da la identidad y una vez que lo haga en la ontología trabajamos lo que se llaman los compromisos sociales de las declaraciones y el compromiso social de la declaración es ser consistente, es tener autoridad y ser consistente, es decir, usted tiene autoridad sobre su vida de declarar quién quiere estar siendo y también tiene la posibilidad de ser consistente, es decir, de acompañar con acciones concretas aquello que declaró y si lo declaró tiene que ver con la libre elección estamos hablando de compromiso querido oyente, estamos hablando de esta distinción que hemos trabajado en otro momento en otro programa que tiene que ver con el compromiso, entonces ahora que usted se comprometió con su nueva construcción de su identidad asuma la responsabilidad de la responsabilidad de encontrar las distintas respuestas a las dificultades y a las circunstancias que se le presentan en su vida para que su identidad no se desdibuje se desdibuja cuando está en un lugar que no es el suyo se desdibuja cuando está en una conversación que no es la suya se desdibuja cuando usted no puede observarse como debería observarse para poder destacar todas y cada una de sus cualidades de sus características se desdibuja cuando usted pierde confianza cuando usted no cree en usted mismo entonces lo animo desde este programa hablemos de posibilidad a que se mire a que repase su nombre a que se rebautice si es necesario a que se conecte con sus mejores y mayores características aquellas características que hablan de usted que lo constituyen lo animo a que ocupe el lugar en donde usted se empodere en donde usted se encuentre a usted mismo lo animo a que trabaje en su identidad lo animo a que se ocupe de su estar siendo en el mundo lo animo a que se construya la vida es una constante construcción si paramos de construirnos nos destruimos Humberto Maturana biólogo chileno habla de que si la vida no crece muere así que lo animo en este tiempo hasta nuestro próximo programa de que trabaje sobre su identidad de que construya su manera de zar y de que lo haga de una manera libre y comprometida será hasta el próximo encuentro querido amigo será hasta la hasta la próxima reunión que tengamos en conjunto en donde recreemos y trabajemos sobre otras distinciones hasta entonces disfrute de su identidad y de su construcción de su identidad le mando un fuerte abrazo muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa que llamamos Hablemos de Posibilidad hasta la próxima chau chau